La verdad que con muchas ganas de poder enriquecerme de las experiencias de mis compañeros y yo también poder aportar en la mayor medida en las clases y hacerlas lo más interesantes posible. Me interesó mucho esta maestría por la alianza de dos universidades prestigiosas, como es la Universidad Pacífico y Adolfo Ibañez. Entusiasmada por eso, vi un poco la currícula, perseguía y de hecho tardé un poco más de tiempo en hacer una maestría, pero justo cuando apareció esto dije, bueno, ya es el momento de embarcarme en este reto y aquí estoy. Creo que el programa, los profesores, digamos, se ajustan bastante a la expectativa, creo que se ratifica toda la buena imagen que yo tenía, creo que el programa va a cumplir con todas las expectativas que yo tengo y que creo que el grupo tiene, por lo que alcancé a compartir con ellos. ¿Por qué elijo yo? Elijo porque necesito crecer profesionalmente, porque creo que le doy el tiempo hoy al MBA que no le di hace años atrás. Creo que hoy tengo mayor experiencia, puedo aportar más, puedo enriquecerme más de otros y estar en el mismo mundo, de contar experiencias, de vivirlas, de compartirlas, de aprender el uno del otro. Estoy bastante emocionado y sobre todo estoy esperando buscar crecer en todo lo que es este conocimiento que nos sirve. Bueno, yo elegí el MBA del Adolfo Ibáñez, bueno, en alianza con la Universidad Pacífico, básicamente por magníficos comentarios de ex alumnos que ya han llevado el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!